Buenas chicos, hoy os presento un nuevo vídeo, pero esta vez un poquito especial. El otro día, Lolito, hoy os voy a presentar un vídeo acerca de cosplayers. He cogido a algunas personas que conocía y me han hecho algunos favorcillos encontrando a varios cosplayers bastante importantes, como es el caso de Lady Elaine Cosplay, Lady David Rose. Después, en el gran grupo que veremos casi al final del vídeo y con las tomas falsas que van a ser súper guay. Y por último, veremos a la gran squad que llevaban los trajes de la foto que se ha visto en mi Instagram. Hoy que si no me seguís, corred a verlo, porque allí están también los Instagram de todas las personas que estuvieron conmigo en la héroes del manga. Esta squad se componía de varios integrantes, como son Spiderman, que tendréis por abajo su nombre de usuario en Instagram, por si le queréis subir, Capitán Spiderman. Después tenemos a Luna Eva YG, que también es una dibujante de la polla. Tenemos al que antes era Dark Souls, pero ahora se llama Deadpool, barra baja Cosplayer, que es una auténtica locura como está de metido en el papel. Y a Grand Prince, que todavía tengo un vídeo pendiente con él, de unos saltos que dimos en el Seven Fan, donde trabaja, que es brutal, pero todavía no lo ha subido. Él va de Doctor Strange. Toda la información la tendréis abajo en el vídeo. Así que nada chicos, vamos a darle. Buenas chicos, estamos aquí entrevistando a Lady Devin Rose. Encantado. Igualmente. Bueno, para todos, quien no la conozca y para quien sí es una cosplayer profesional, por así decirlo, le invitan a muchos sitios, sale en muchas revistas. Y para ti, ¿qué es venir a un evento como este? Bueno, pues sobre todo, quedar con mis amigos, porque tengo mucha gente aquí en Madrid, a la que quiero un montón. Conocer a gente nueva y, bueno, pues lucir todo lo que me ha costado mi trabajo y esfuerzo del nuevo cosplay o el cosplay que ya haya hecho. Y sobre todo disfrutarlo, vaya a disfrutar, conocer a gente. ¿Cuánto más o menos te lleva de tiempo hacer un cosplay como este? Como este, poco. Aunque cosiendo, pues a mí me cuesta más porque soy más de armaduras. Este me ha costado un mes, no más. Pero tengo otros, que son armaduras más grandes, como el que voy a llevar mañana, que se me costó siete meses. Wow. ¿Y cuál es el proceso, por así decirlo, de crear un cosplay? ¿Qué va primero? Artworks, buscar costuras. ¿Cómo lo haces? Yo lo primero que hago es encontrar unas imágenes que me gusten, que el personaje me encante. Tiene que ser un personaje que realmente sepa que estoy identificada con él. Esta es una excepción, vaya. Suelo hacer personajes bastante fuertes. Y luego pues voy buscando materiales que creo que peguen, patrones que pueda hacer en el caso de las telas, pero sobre todo los materiales, buscar la pintura idónea que creo que me viene y ya pues empezar el proceso de creación pues con el material que haya elegido. Y desde el punto de vista de la organización del evento, ¿tú qué, cuántas ediciones llevas viniendo? Buf, creo que llevo desde que cumplí los 18 años y ahora tengo 23, voy a cumplir, con que aquí en Madrid, vaya, en Zaragoza pues de los 15 años habré ido a eventos, pero aquí en Madrid pues desde una de las primeras Japan Weekend de la Chibi Japan Weekend que se hacía en el pabellón de cristal, con que... ¡Wow! El pabellón de cristal, ¿dónde ha quedado eso ya? ¿Y cómo lo ves desde el punto de vista de la evolución del evento, de la gente, la acogida que tiene? A ver, yo creo que ha ido a mejor porque de primeras ya no tienes que hacer todo ese... Esa cola que había en el pabellón de cristal que era horrible, especialmente para los que vamos con cosplay, era horrible. Luego los premios de los eventos cada vez van a más, la gente, hay más gente, hay más stands, hay más buen rollo, a mí me gusta mucho más. Lo único que falla es la maldita luz esta amarilla que la odio a muerte. Si veis la iluminación pues no da para más, yo todavía no tengo un flash, es lo que me falta. Pero bueno, muchísimas gracias por... A ti, muchas gracias. ...entrar en la entrevista con nosotros. Y nada, quien quiera conocerla pondré su link por debajo para que la conozcáis un poquito más, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Buenas chicos, estamos aquí con Lady Elaine Cosplay. ¡Hola! Elena para los amigos y para quien no la conozca, meteros en la página que voy a dejar por aquí abajo, que va a ir súper fin de Twitter y lo que me quiera dar ella se lo voy a poner por ahí abajo, así lo podéis ver bien. Bueno, ¿qué te está pareciendo esta edición de Héroes del Manga? Pues te voy a ser sincera, no me está gustando mucho porque este año solo han cogido un pabellón, la entrada es mucho más cara, el tema de los artistas es más pequeño, pero te voy a decir una cosa buena, la zona de la comida es lo que más me ha gustado. Tiene un montón de mesas y hay un montón de tipos de comida, tienes japonesa, pizzas, mexicana, de todo. Eso me ha gustado mucho. Y desde el lado del ambiente de cosplay, ¿cómo lo estás viendo? Bien, yo lo veo bien. Además nosotros los cosplayers como que animamos un poco más, porque aquí lo que viene la gente es a por los manga, ya que es la Héroes MangaCon, y está bastante bien. Además este año, con los premios tan jugosos que han puesto, hay un nivel impresionante, hay unos cosplayers buenísimos. O sea, ved por favor, es cosplay la pasarela y los concursos, unos cosplays de muerte. Sí, yo de ayer tengo unas actuaciones que pasare los clips por ahí, pero es que encima hoy me ha dicho que han venido dos o tres cosplayers internacionales. Exacto, han ganado varios internacionales, aquí hay un nivelazo increíble. Así que, impresionante. Bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de tu customización? Madre mía. Bueno, pues yo voy de Rapunzel, de la película Enredados, voy del vestido que llevo ya al final de la película, cuando le cortan la melena, que voy ya castaña, ya no tengo mi melena rubia, y con mi amiguito Pascal. Ya has hecho tú el cosplay, ¿lo has comprado qué? No, este se lo he comprado a una cosplayer, porque yo el tema de princesas todavía no me ha llamado la atención de hacerme el cosplay. ¿Cuál es tu fuerza en el cosplay? La tela. El textil. Las armaduras hoy horriblemente mal. Hice una, hice una versión de Kida Guerrera, horrible. Fui mal, este sal desastroso. Para ti, tu mejor cosplay, ¿cuál es? Mi mejor cosplay, Daenerys. Tengo un vestido blanco de Daenerys, fue el vestido de la segunda boda de Daenerys, el blanco que lleva cuando se sube a Drogon, y es mi cosplay favorito y el que más cariño le tengo. Y con el tema de concursos, ¿qué tal vas? Soy muy novata en eso, yo tengo unos cosplays muy básicos, todavía no me veo con el suficiente nivel, sí que es verdad que me he subido a alguna pasarela, pues a ver si intentar a lo mejor peluca, caracterización, pero yo todavía no me veo con el nivel que se sube la gente. Pues espero verte dentro del año que viene, o en la siguiente Héroes del Manga, cuando sea, verte ahí encima, y que ganes, que nos tendrás aquí a nosotros, le mando a Nikito, 20 para cada, y tú también vas a animar. Muchas gracias. Madre mía, que un grande, muchísimas gracias chicos, recordad, Lady Elaine Cosplay, ¿vale? Tendréis por abajo toda su información. Nada, un abrazo, muchísimas gracias. Adiós. Buenas, ¿cómo estáis chicos? Hemos cogido a unos cuantos cosplayers, y mira quién nos hemos encontrado, a Prince. Hola, ¿qué tal? Pues nada chicos, ¿qué os está pareciendo la feria? Genial, está muy buena. Bien, acabo de llegar hace media hora, te puedo opinar, pero lo guay es encontrarse con gente, grabarnos cosas épicas como la que estamos haciendo, que eso es lo guay, hacerte fotos con la peña, buen rollito. Muy divertida. Pues sí, la verdad es que ahora veréis un clip que os voy a meter por aquí, de ellos haciendo una conga, un... No sé, no hay definición para eso. Seguirás pidiendo. El canelo. El canelo completamente. Chicos, ¿qué me podéis decir de vuestros cosplayers? Es que son brutales. Carnage, de Carnage. Este creo que es tu menstruación, no lo sé, tengo dudas. ¿Qué más hay que añadir? A ver, Doctor Strange, obviamente. Está clarísimo. Bueno, tú nada más. Él es Spiderman Rojo y yo soy de pura azul, ¿vale? Es que se ha metido la lavadora, es lo que hay. Pero, ¿qué os está pareciendo la organización? Sobre todo. Está bastante bien. Bien, en general bien. Tampoco puedo pilar. Río, llevo media hora de evento. Sí, sí, sí. Por ahora, se nota que han juntado todo mucho más al centro y han dejado los lados para estar más tranquilos y no estar tan agobiados, ¿no? Sí, ya está. La verdad que la parte de en medio está un poco más agrupada. Sí, están los sitios de comida más aquí, se está mejor, más a gusto. Y la hora del otro lado, tienes como más espacio para estar tranquilo y tal, no sé, hunde, hunde bastante. Desde el punto de vista de los cosplayers, ¿qué os está pareciendo la acogida que tenéis entre todos los demás? Es que es brutal. Es brutal para todos. Sí, muchísimo. Todo el rato haciendo fotos y tal, la gente le mola y eso está bien. La gente va entendiendo un poco más, que nos gusta y a ellos les agrada. Sí. Sí, además lo guay es que es eso, vienes aquí no siendo tú, sino siendo el personaje del que vienes, hay mucha gente que viene en plan, de Dios, es Doctor Strange, y entonces se echan por dos contigo, dale, muy agradecido, la verdad. Se ha quedado sin telarañas. Ay, madre mía. La vamos a sacar de tercero de la ESO y ya no nos rola, ¿sabes? Es que él lo dice porque es súper famoso, él se viste cada dos por tres, hace vídeos de parkour, es brutal, tendréis por abajo el enlace a su canal de YouTube, que todavía tengo pendiente por subir el vídeo contigo en el Seven Fan, que todavía ni lo he subido. Madre mía, ¿cómo estamos? Pero nada, muchísimas gracias chicos por participar un poco en el vídeo y nada, que nos vemos por aquí y vais brutales todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós y con Dios. ¡Suscríbete! Ya ven se vio, si ven y te por unido Si en el Seven Fun Ya ven, Den jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Escúchame y lo mejor, qué vas a hacer, qué bueno Joder con lo que van a dejar el video el esta muy mención en el video esta moletizado que bueno coño como estas tio me acuerdo ahi en el seo espana y digo me suenas me suenas claro estaba con ella dando la voltereta joder chaval que bueno lo voy a seguir